Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Un adolescente de 13 años murió con coronavirus en el hospital Luis Calvo Maquena. Según informó la dirección del establecimiento, el paciente había sido trasplantado de médula ósea el día 20 de enero y por ello estaba en tratamiento de inmunosupresión para contener el rechazo tras esa cirugía. El adolescente estaba en condición de salud muy frágil y en las últimas horas estuvo internado en la UTI con ventilación mecánica durante los últimos dos días. El coronavirus se le había declarado el día lunes y el contagio ocurrió por una visita que recibió, aunque en el hospital señalaron que se han restringido los contactos luego de declarada la pandemia. Lamentablemente la evolución fue muy grave, como ocurre en los pacientes inmunosuprimidos que se ha visto en otros lugares del mundo y lamentablemente falleció. Doctora, ¿cuántos días él alcanzó a estar con ventilación mecánica? Estuvo aproximadamente unas 40 horas. ¿40 horas? Sí. ¿Y cuántos días enfermo en total? Él se vio enfermo desde el día lunes. Fue solamente 48 horas. Él estaba muy enfermo. En este caso, los niños que llevan mucho tiempo acá, nosotros permitimos visitas estrechas, reguladas, restringidas y efectivamente, retrospectivamente, pudimos confirmar que una persona que lo había visitado había presentado positivo y por eso nosotros hicimos inmediatamente un registro de PCR que salió negativo. Dos delincuentes fueron detenidos tras una persecución después de cometer una encerrona a un hombre y una mujer con un niño de dos años en la comuna de Las Condes. Conocemos esta y otras informaciones con Rodrigo Pérez. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Una encerrona ocurrida en la comuna de Las Condes y que afectó a una mujer, a un hombre y su hijo de tan solo dos años. Todo bajo la modalidad de la encerrona y que ocurrió cuando estas personas transitaban por Presidente Riesgo y a la altura de San Sebastián fueron intimidados por delincuentes quienes estaban movilizados en dos automóviles. Ahí estos individuos dispararon al aire, quitaron el vehículo y de esta manera robaron este automóvil para así entonces escapar. Se fueron por Presidente Riesgo hacia el poniente y fueron advertidos por funcionarios de la policía de investigaciones que estaban realizando algunas diligencias policiales. En ese sector también fueron advertidos por funcionarios de seguridad ciudadana y se inició una persecución por varios metros que incluso llegó hasta la comuna de Providencia. Y a la altura del Consulado General de Bolivia, uno de estos automóviles que estaba protagonizando este robo del vehículo chocó contra un poste y de él hubo dos personas quienes resultaron detenidas. Incluso hubo un intercambio de disparos. Se detuvo a una persona de 15 y también de 19 y uno de ellos fue herido a bala por funcionarios de la PDI luego que uno de estos delincuentes intentara apuntar con el arma de fuego a los funcionarios de la PDI. Y es así entonces como una de estas personas fue herida pero se encuentra fuera de riesgo vital en el hospital de El Salvador. Uno de nuestros equipos que se encontraba reporteando la situación de los ciudadanos bolivianos acampando afuera de su propio consulado captó esta situación y captó este hecho con uno de nuestros camarógrafos que estaban durante la tarde. Vamos a revisar la imagen y el momento exacto en que... ¿Cómo ocurrió esta situación ahí en la comuna de Providencia? También son compatriotas bolivianas y el primer gobernador de acá, de Santiago y demás autoridades están presionando en la comuna de Providencia. ¡Bien! 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 Ahí lo escuchaban, ese era el momento exacto en que ocurrió este accidente luego de la persecución policial que estaban realizando tantos funcionarios de la PDI y también de seguridad ciudadana contra estos delincuentes que habían robado este auto bajo la modalidad de la encerrona. Se detuvieron a dos personas, se está viendo también a los demás integrantes de la banda, se fueron hacia el sector norte de la región metropolitana y hay un operativo de la PDI para así encontrarlos. Y tenemos algunas declaraciones tanto de detectives y también del propio alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, donde ellos profundizaron en detalles sobre este hecho policial ocurrido durante la noche. Resultaron dos personas detenidas, un menor de 15 años y un sujeto de 19, el cual además en el momento de bajar e intentar darse a la fuga apuntó con un arma de fuego a uno de los policías, el cual hizo uso de su arma de servicio para repeler esta situación. Se logran darse a la fuga conjuntamente con otro de los vehículos participantes, con el vehículo sustraído a la víctima. Y van tres personas en el auto, las víctimas, un niño de dos años, el papá y la asesora del hogar. Incluso la asesora del hogar sigue en el auto, la bajan después. Afortunadamente lo vio personal de la PDI y también seguridad municipal. Y la persecución termina aquí, este auto que está acá, este Chevrolet Sale, ya no ha cometido varios delitos en las Condes, por lo tanto seguridad municipal apenas lo vio, lo siguió. Y a propósito de la situación de los bolivianos, porque todo esto ocurrió frente al consulado de ese país, continúan ciudadanos de Bolivia acampando. Ya hemos estado durante estos días dando cuenta, donde incluso han estado una gran cantidad de personas, varias semanas y una vez más llegaron ciudadanos afuera de su consulado para solucionar o más bien pedir soluciones para volver a su nación. Hay varios que ya incluso durante días anteriores iniciaron rumbo hacia el norte para así ir hasta la frontera de Pisiga y trasladarse a su país. Otros que están cumpliendo cuarentena en albergues, pero está también esta situación de ciudadanos quienes durante la tarde, incluso durante esta noche, siguen allí acampando. Han asegurado que no han tenido respuestas inmediatas por parte de las autoridades de Bolivia, es por eso que han solicitado incluso que puedan ser recibidos en otros lugares, como por ejemplo albergues, tanto en la comuna de Providencia y también en otros puntos de la capital. Y es bastante preocupante si se considera que hay adultos mayores, también hay niños que han tenido que soportar incluso el frío cuando durante estas últimas jornadas aquí en la capital, las madrugadas ya se han vuelto un poco más heladas. Vamos a revisar declaraciones de ciudadanos bolivianos quienes profundizaron también en esta situación que han estado viviendo durante estos últimos días. Lo que queremos es retornar a nuestro país y no tenemos ningún resultado aquí del consulado, nunca se nos ha presentado. Hemos hecho varias solicitudes, pero no ha habido hasta el momento ninguna solución que nos toman, porque no sé qué ha pasado con nuestros representantes aquí, nuestras autoridades. Sí, eso esperamos todos, que se haga lo mismo que se hizo el primer grupo y poder nosotros llegar con nuestra familia y estar con ellos, que eso es lo que esperamos todos. De todas formas, ¿han contado con ayudas, por ejemplo, de otras personas que han llegado al lugar? Gracias a Dios, sí, hemos contado con ayudas de algunos mismos chilenos y agradecemos eso, y agradecemos y aquí estamos en la espera a ver qué pasa el día de mañana y a pasar la noche acá, yo creo. Y a propósito de la pandemia del coronavirus, están las medidas para evitar su propagación. Fíjense muy bien, carros lanzahaguas sanitizando las calles de la comuna de Quinta Normal. Fueron adaptados con el fin de sanitizar las principales calles de Quinta Normal, estuvieron frente a la municipalidad de la comuna, también por Avenida Carrascal, y van a estar operando en las comunas con la mayor cantidad de población flotante, entre ellas Puente Alto, la Florida, también Santiago, todo con el fin entonces de evitar la propagación mayor de la enfermedad. Que se utilizan para esto amonio cuaternario, que fue facilitado por la Intendencia Metropolitana, una iniciativa que comenzó en Europa, fue replicada en Arica, en Talcahuano, y también va a ser replicada en varias comunas de la capital. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades comunales, también la propia Intendencia, donde entregaron detalles de esta sanitización realizada por carabineros. Y vamos a seguir partiendo por las comunas más populosas y aquellas que reciben más población flotante, me refiero a Maipú, a La Florida, a Puente Alto, a Santiago, son 20 comunas donde diariamente vamos a estar trabajando con estos tres lanzaguas. Lo vamos a hacer en varias ciudades de Santiago, debemos recordar que esto partió en un país europeo, esta idea, se adaptaron los carros lanzaguas con la finalidad de poder atacar adecuadamente estas nanopartículas y ustedes los van a ver operando con sus aspersores y la finalidad es contribuir en la sanitización. Se viene a sumar al trabajo que con harto esfuerzo estamos haciendo en Quinta Normal también sanitizando las calles, por lo tanto este no es un trabajo que sea fácil de hacer, no es barato y es un apoyo tremendo para nosotros. Tres carros lanzaguas que van a estar sanitizando y que sin duda lo vamos a estar viendo por las calles de la capital. En todo en cuanto a noticias, Marco, que tengas una muy buena noche. Gracias Rodrigo, igualmente tú, muy buenas noches. Cambiamos de tema, 1533 nuevos casos de coronavirus se sumaron en el país, la cifra más alta en 69 días de emergencia sanitaria. La preocupación crece porque la capacidad hospitalaria en la zona sur oriente alcanzó el 99%. Un centro hospitalario que cuenta con una toma de muestras, sala de recuperación, de reanimación, con 280 camas que están distribuidas en módulos de 24 camas cada una. Primer día de funcionamiento, 7 pacientes hospitalizados, así fue el debut del centro hospitalario de Huachuraba, recinto que en 7 semanas dejó de ser el tradicional espacio riesgo para convertirse en un establecimiento sanitario. Transformación que no estuvo alejada de la polémica por el valor del metro cuadrado y la posterior solicitud de contraloría que requirió detalles del acuerdo. A más de 50 días del anuncio, este jueves abrió sus puertas justo cuando la región metropolitana enfrenta una de las primeras batallas en contra de esta pandemia. Hasta el momento eso sí no cuenta con camas críticas que incluyen ventilación mecánica, espacio clave, más si los nuevos contagios aumentaron en 1533, la cifra más alta en estos 69 días de emergencia. Balance que estableció además cuatro nuevos fallecidos en las últimas horas, llegando a 285 en todo el país. La región metropolitana, el lugar donde se concentra la mayor cantidad de contagios y muertos, es lo que aumenta la preocupación de las autoridades y del mundo médico. En este momento vamos a vivir la pandemia verdadera y obviamente eso debe ser una alarma y una alerta para la gente que no cumple con la cuarentena. Panorama de las últimas 24 horas en la red hospitalaria y atención, la zona sur oriente alcanzó el 99% de camas críticas ocupadas. Como nos hemos duplicado y nuestra capacidad está ocupada en un porcentaje casi mitad y mitad entre pacientes con COVID y con otras patologías, estamos presionados al máximo, trabajando al máximo. Durante la noche se realizaron 60 derivaciones del sector público al sector privado. Es la red nacional COVID-19 que busca distribuir los equipos médicos y camas críticas según las necesidades de esta emergencia. Una estrategia sanitaria que hoy anunció una nueva medida. Teníamos una dificultad en entender la dinámica de la enfermedad en personas que fallecían con coronavirus. Así el ministro explicó el oficio que entregó este miércoles a todos los médicos cirujanos que certifiquen el fallecimiento de un paciente que comunica que al momento de certificar la causa de muerte se debe especificar y diferenciar claramente si el deceso fue debido al COVID-19 o solo estuvo relacionado a él. La información que nos llegaba era muy incompleta. Para la epidemióloga y miembro del consejo asesor, Caterina Ferrecio, ese análisis requiere de personal capacitado. Para determinar la causa de muerte no basta solo con analizar la ficha clínica. Es inoportuno empezar en este momento a hacer una separación de algo que no se ha hecho en ningún lugar del mundo y que nos va otra vez a interrumpir la serie, pero además en base a qué vas a poder asegurar que la muerte no fue causada por COVID. Emergencia sanitaria que desafía al mundo día a día. Jornadas claves para Chile en esta pandemia que llegó con fuerza ahora a la zona central. Casi 4,5 millones de habitantes, el 23% de la población nacional, 25 comunas, van a estar en cuarentena total desde este viernes, una medida que ya ha tenido repercusiones tras largas filas y aglomeraciones. La cuenta regresiva comenzó en pocas horas. La región metropolitana pasará de 12 a 25 comunas con cuarentena total. Será el 23% de la población nacional, casi 4,5 millones de habitantes y 1,3 millones de hogares. La más grande cuarentena en nuestro país ya tiene repercusiones. El sacrificio que hay que hacer para poder comprar. ¿Cuánto tiempo llevas acá en la ciudad? Tres horas. Tres horas. Y es que en las últimas horas antes del confinamiento, oficinas, bancos y el comercio en general colapsaron. Una medida que se tomó porque de los más de 24.000 casos acumulados de COVID-19 a nivel nacional, estas comunas en cuarentena representan un 48% de los casos, es decir, casi la mitad. Habrá mayor fiscalización, menos gente en las calles. La batalla de Santiago comenzará desde este viernes. Las cifras en varias comunas preocupan. Santiago Centro suma 1.294 casos acumulados y 608 activos. También hay especial atención con lo que ocurre en Puente Alto, que tiene acumulado 1.129 casos a la fecha y 398 personas contagiadas actualmente. A eso hay que sumar que Puente Alto es una de las comunas con más campamentos de las 25 que estarán en cuarentena, un listado que encabeza San Bernardo con 8, junto a esta comuna con 7 campamentos. El hacinamiento y la falta de medidas de higiene son factores vitales a la hora de combatir la pandemia. Como municipio hemos desplegado un sinnúmero de ayudas a los campamentos. Muchos de ellos, recordemos, son trabajadores informales, la gente que está en la cola de la feria, el ambulante ilegal y hoy día lo que necesitan es una mano solidaria que les brinde el apoyo necesario. La pobreza es una realidad que golpea en esta batalla de Santiago. Una de las comunas que más sufre es La Pintana, que tiene 177.000 habitantes y de ellos 27.000 viven en situación de pobreza. Hoy día estamos en alerta y sobre todo esta pandemia es más feroz con las zonas más humildes. Cuando siempre, toda su vida, han pensado que su casa no solamente son esos pocos metros cuadrados, sino que también es su casa parte de la vereda, parte del pasaje. Es parte de la radiografía de las 25 comunas que estarán desde este viernes en cuarentena total. 4,5 millones de habitantes, la población más grande en confinamiento. Cifras que detallan los distintos escenarios y realidades que comenzarán a vivirse en esta batalla de Santiago. Nuevas atribuciones a las municipalidades y miles de efectivos para fiscalizar el orden en las calles. Estas son parte de las medidas adoptadas para enfrentar la prueba más grande en el país desde que comenzó la pandemia. Será una prueba difícil, no hay dudas. Cinco millones y fracción de ciudadanos en confinamiento. Un objetivo sanitario extremadamente exigente. Una medida inédita, cuya misión no es nada más que estrechar al máximo posible la transmisión del coronavirus. Núñua supo de aislamiento más que otra comuna. Siete semanas y ahora recién se levanta la restricción. Pese a eso, sus calles siguen con un movimiento fluido. Eso lo reconoce Horacio, taxista. Pasa casi todo el día recorriendo estas calles. Horacio, usted que tiene experiencia en la calle, ¿ve que la gente respeta o no? La verdad es que no, muy poco. Es en beneficio de las personas y cada uno tiene que tener claro lo que puede hacer o dejar de hacer. Para seguir graficando el comportamiento de una sola comuna a pocas horas de la mayor prueba desde el inicio de la pandemia, fuimos hasta un tradicional restaurante ubicado en el corazón de Plaza Núñua. Sus trabajadores dieron su testimonio de lo que han visto afuera del local. Hay una que otra fiscalización. Acá en Ñuñoa, a la entrada de aquí, de por donde vengo, por Chile, España, no hay uno. Pero nada, acá poco, poquísimo. No hay mucha fiscalización, digamos. He visto repoco el tema de carabineros. Sobre todo yo soy de Macul, vivo en Macul. Y ahora mi comuna va a entrar en cuarentena y de hecho carabineros ni siquiera va a los reportes de los llamados de emergencia, cosas así. Como está prohibido el ingreso de público, funcionan como delivery. Pagar sueldos, imposiciones, arriendos ha sido un dolor de cabeza. Manuel, el dueño, cuenta su experiencia con los controles sanitarios. Las veces que he venido, he tenido que salir de casa por el submercado aquí en Ñuñoa, me he topado dos veces con control de carabinero militar. Pero no es lo más habitual, porque de hecho uno pasaba por las calles y no había mucho control, la verdad. Ellos que vivieron bajo confinamiento dicen, fiscalizaciones vieron pocas. Entonces, ahora, ¿cómo van a actuar las 12 comunas que entran en cuarentena? Habrán cambios. Hubo reuniones para el nuevo operativo sanitario. El gobierno entregó atribuciones a los municipios. Va a ingresar a la Contraloría General de la República un decreto que faculta a los municipios para poder también colaborar y contribuir en estas tareas de fiscalización sanitaria. Que hay otro porcentaje, muchas veces, de ciudadanos, de vecinos o de personas que pasan por las comunas, de que no están siendo muy rigurosos con las cuarentenas ni con los toques de queda. Y eso hace de que, efectivamente, las atribuciones que puedan tener los funcionarios municipales puedan ir también, de alguna forma, a colaborar con el orden público. Mayor intensidad en los patrullajes en terreno también. Incorpora más de 14.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones en labores distintas de patrullaje. Decisiva será la colaboración de los ciudadanos. Disminuir los contagios. El objetivo, quedarse en casa. Otra tarea. La prueba comienza en primera instancia por siete días, desde este viernes en la noche. Semanas antes del llamado robo del siglo, se infiltraron entre los trabajadores del aeropuerto para hacerse conocidos y estudiar cada rincón de las instalaciones. ¿Cómo se planificó y ejecutó este delito? Lo revisamos a continuación. Lo tenían todo absolutamente planificado, con semanas de anticipación, infiltrándose entre trabajadores y contando con la participación de dos de ellos. En febrero ya comenzaron a mezclarse entre los trabajadores. Inicia haciendo una planificación respecto a un dato que ellos reciben, respecto a una cierta cantidad, una remesa de dinero que va a venir desde el extranjero y que va a ser depositada en esta bodega del aeropuerto internacional. Eloy Varas, líder de la organización, logró transformarse en uno más gracias a que conocía dos empleados del recinto. Walter Lizana, un agente aduanero con años de experiencia y que tenía acceso a las bodegas de Aerosan y Juan González Plaza. El 28 de febrero, con la información privilegiada que ellos entregaron, sumado al análisis de que Eloy Varas realizó, se reunieron en las mismas dependencias del aeropuerto para intercambiar datos. El plan entraba en fase final. Así fue el nuevo robo del siglo, 11.37 de la mañana del 9 de marzo. Cada integrante de la banda comienza a tomar su posición para el millonario delito. Eloy, sin levantar sospechas, va hacia la zona de cargas, donde están los 13.100 millones de pesos. Luego ingresa una camioneta doble cabina, de ella bajo un nombre, que va rumbo a una caseta para que le timbre en un documento, papel que más tarde entregaría al conductor de este vehículo amarillo. Una vez que este sujeto da el vamos, descienden del vehículo siete ocupantes, quienes se preocupan de reducir a los guardias de seguridad y vigilantes de la empresa transportadora de valores. Cuatro minutos duró el atraco. Parte de él quedó registrado en las cámaras. Eso permitió a la PDI identificar a algunos de los integrantes, ya que actuaron al rostro descubierto. Claramente este no es el robo perfecto, porque la huida también quedó registrada. Cada avance por las calles y cuando quizás creyeron nadie los iba a encontrar, pero se equivocaron, porque esta cámara captó cuando bajaron y se distribuyeron el dinero en un sitio de la comuna de Cerro Nadia. Cambiaron de vehículos para circular por las calles como cualquier otra persona que hicieron después. Estos sujetos tuvieron que cambiarse de su casa que nosotros teníamos establecido, su casa habitación familiar, y cambiarse de ciudades, emprender muchos viajes, arrendar piezas en hoteles, todo un tema para escabullirse de la policía. Como la PDI ya tenía identificaciones, comenzaron a registrar sus movimientos, sus traslados, su círculo cercano para evitar una posible fuga, una que debido a la pandemia no se concretó. Esta pandemia puso horarios de toque de queda, los desplazamientos de estos sujetos hasta las 10 de la noche. 55 días después, superando las otras dos investigaciones de robos ocurridas en el aeropuerto de Santiago, el 2014 y en abril de 2006, se logra la detención de una parte importante de la banda, con allanamientos en Santiago, Rancagua, Talca y Serena. ¿Qué hicieron con los 13 mil millones de pesos? Eso es algo que estamos indagando. Al día de hoy, a algunos de ellos se les encontró parte del dinero, particularmente al imputado Bilbao, se les encontró incluso dinero que está embolsado, o sea, tal como viene en las valijas del exterior. Los seis detenidos fueron formalizados por robo con violencia e intimidación. La contundencia de los antecedentes fueron suficientes para que el tribunal determinara su prisión preventiva. En un caso que aún no termina, faltan otros integrantes de la banda por detener, así como también saber dónde están los 13 mil millones de pesos. Sencosud dio un paso atrás y anunció que sus filiales no se van a someter a la Ley de Protección al Empleo con el objetivo de contribuir a la convivencia social en momentos de incertidumbre por la pandemia del coronavirus. El directorio dio a conocer la determinación del grupo, que cuenta con un total de 7 mil empleados, tras la controversia generada por la revelación de que formarían parte de la medida. Además, se van a reintegrar los montos pagados a sus colaboradores por AFC y que pagarán las remuneraciones en su totalidad correspondiente a los trabajadores conforme a sus contratos de trabajo. De todas formas, indican que el directorio reafirma su convicción, digo, de que Sencosud actuó conforme a las leyes establecidas y de buena fe. Estamos tratando de poner a Chile en posición de privilegio para que cuando haya una vacuna, esa vacuna llegue en forma oportuna. La acción fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera y la discutió con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos líderes se contactaron vía telefónica para dialogar sobre la crisis sanitaria que afecta a América Latina debido a la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado, la Casa Blanca confirmó que el presidente norteamericano ofreció la asistencia de su país para que Chile pueda disponer de una mayor capacidad de cuidados intensivos en medio de la pandemia. Donald Trump y Sebastián Piñera además abordaron las diversas estrategias adoptadas por sus países para enfrentar esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La llamada, según confirmó la moneda, duró 17 minutos. Que Chile esté en la pole position para cuando sea una realidad. Eso fue lo que expresó el presidente Sebastián Piñera. El presidente Trump se comunicó con nosotros y hablamos de muchos temas, pero tal vez lo que más nos interesa a nosotros. Igual como hay una carrera o una verdadera guerra, como dijo un ministro, por los ventiladores mecánicos, nosotros desde hace ya mucho tiempo estamos tratando de poner a Chile una posición de privilegio para que cuando tengamos una vacuna, esa vacuna llegue a Chile en forma oportuna. Y por tanto hemos tomado contacto con los principales proyectos que están avanzando en una vacuna, para que cuando esté esa vacuna, Chile esté en el lugar, en la pole position, como se dice en deporte. Y eso lo conversamos con el presidente Trump. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Crece la cifra de fallecidos y contagiados en varios países de América Latina, mientras algunos buscan la forma de salir de la cuarentena para así reactivar sus economías. Perú registró más de 3.700 casos en un solo día. Su cifra de contagiados ya supera los 58.000 con más de 1.500 fallecidos. Crece también la preocupación en Brasil, el país más afectado de la región, con 9.146 muertos y 132.000 contagiados. Argentina estudia por su parte fórmulas para relajar el confinamiento que ha paralizado su economía desde marzo y evalúa reabrir sectores comerciales en momentos en que tiene más de 270 muertos y 5.100 personas contagiadas. El estado de Washington pidió a sus residentes no participar de las llamadas fiestas de coronavirus donde quienes no tienen este virus se reúnen con quienes sí dieron positivo para acelerar el proceso de contagio y recuperación. Varios grupos están realizando estos encuentros para contraer intencionalmente COVID-19 y después curarse. Las autoridades solicitaron a las personas no asistir a este tipo de fiestas ya que ponen en riesgo su salud y tampoco está comprobado que un recuperado de coronavirus se vuelva inmune o no desarrolle otro tipo de problemas. El estado de Washington registra más de 15.000 contagiados y al menos 835 muertes producto de la pandemia. La cantante Madonna reconoció haber estado contagiada con COVID-19, lo que la obligó a suspender dos de sus conciertos en París. A través de las redes sociales señaló que hace siete semanas estuvo enferma al final de su gira por la capital francesa, lo mismo que varios de los integrantes de su show. Dijo que en ese momento creyeron que era una gripe pero que ahora todos están recuperados. Madonna, de 61 años, colaboró con la campaña impulsada por la Comisión Europea para recaudar fondos con el fin de encontrar una vacuna contra la pandemia. La iniciativa ya recaudó 8.000 millones de dólares y la cantante aportó un millón de ellos. A esta hora tenemos una temperatura de 9,1 grados. Hoy viernes Santiago va a estar parcial con una máxima de 27 grados. Los Vilos tendrá cielo nublado con una máxima de 16 grados. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros y deseamos como siempre que tengan una excelente jornada este viernes. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.